¡Perfecto! Bienvenidos todos a esta sesión de Ableton Instructores Certificados. Soy Ricardo Luna, también conocido como Richie Tunacola, Ableton Certified Trainer desde Chile y tengo conmigo a Sebastián Vergara, que ahí aparece como Celeste Shaw, pero no se dejen engañar porque la Celeste es su pareja. Sebastián Vergara es un gran talento pero tendría que partir desde más atrás. Fue profesor mío cuando estudiaba composición y me enseñó Bach y me enseñó un montón de cosas muy bacanes y luego compartimos un proyecto musical y luego, bueno, hemos desarrollado carreras cada uno por su lado, pero él es un muy talentoso compositor y, bueno, podría seguir tirándote las oreles todo el día porque ya tenéis muchas cosas a tu favor, pero digamos que lo tenemos acá porque dentro de todas las cosas que hace él ha cultivado mucho la música electrónica, en particular la síntesis modular, en particular la música experimental, haciendo muchos experimentos con síntesis modular mezclado con música acústica y todas las cruzas entre medio electroacústica, etcétera. Bueno, bienvenido, Seba. Mil gracias querido Ricardo, además por tan cariñosa presentación. Mira, Guilla, ahora soy yo de vuelta. Ahora eres tú de vuelta. Excelente. Bueno, bienvenido a este espacio. La idea es que conversemos y en el título de esta presentación o de esta entrevista, workshop o lo que sea, aparece algo muy osado, que es conversar acerca de tu obra, de síntesis modular también en particular, y quizás de cómo en Ableton, porque tú no eres abletonero, como quizás muchos o casi todos los que nos están mirando, cómo Ableton Live tiene o contiene esas herramientas también o tratar de aprender un poco de la síntesis modular como un motor para producir, para producir música, no necesariamente diseñar sonidos, sino que qué podemos aprender de la síntesis modular. Entonces, bueno, cuéntame un poco en qué hay estado últimamente. Uf, a ver, este año he tenido varias cosas bien interesantes. Como siempre, yo trabajo en frentes muy distintos. Música de cámara, música audiovisual, también cine, documentales, etcétera, música electroacústica. Entonces, en cada uno de esos campos han ido pasando cosas bonitas. Ahora estamos justo en un periodo en que está ya al aire disponible una serie para la que dice la música que se llama No Nos Quieren Ver, que va por HBO, y también acá en Chile por Mega, de música de cámara. Este año tuvo un hito muy bonito. Se estrenó una música mía en el Carnegie Hall en New York, una pieza de cámara, piano y viola, que también fue una experiencia muy linda. Y en el mundo que nos convoca más en este mundo electroacústico, que para mí están todos relacionados. Pero también este año publiqué mi séptimo disco en eso que se llama Umbral, que salió por Tensa Records. Así que también muy feliz con ese lanzamiento que está ahí en todas las plataformas para quien quiera. Ahí vamos a linkear, te voy a pedir los links después, va a quedar linkeado ahí en la descripción. Excelente. Ya pues bueno, podríamos estar toda la tarde discutiendo de cosas, dado tus amplísimos intereses musicales. También podríamos estar metidos en estas cosas, pero vamos derecho al grano un poco. Yo de un tiempo a esta parte te he visto cultivando la síntesis modular de una forma cada vez mayor. Creo que en los primeros videos aparecías como con un Mook, un MADR32 o unos bichitos por ahí. Y de repente esa nave, a través de Instagram, se ha ido expandiendo. Y ahora ya, si me la muestra, a la mayoría de la gente le daría un ataque pánico, yo creo, de la cantidad de cables que hay. Entonces, cuéntame un poco qué es para ti la síntesis modular y cuáles son las posibilidades que te entrega. ¿Por qué te estás perdiendo en ese mundo? Mira, yo me interesé mucho. Siempre desde el trabajo como de diseño sonoro y de creación de sonido, siempre había tenido un ojo en la síntesis modular. Nunca me había metido porque había visto todos los avisos de que es un camino sin retorno, que es un camino caro. Además, no es una decisión muy inteligente desde el punto de vista práctico, extra musical. Pero, finalmente, me fui metiendo ahí. Para mí, en particular, por dos motivos fundamentales. Uno, todo esto en el contexto más del trabajo con hardware, que es algo que siempre me ha gustado mucho. Por ejemplo, varias razones que tampoco vienen mucho al caso porque, siendo súper objetivo, yo pienso que no hay herramienta más potente a esta altura que el computador. O Ableton, por ejemplo, lo que tú usas son, sin duda, las herramientas más poderosas. Pero hay algo a mí también como del tipo de interfaz física y una serie de otras razones que me han llevado siempre a trabajar con hardware. Y ahí se me juntaban dos cosas. Uno, como las instancias de experimentación que permite el ruteo. Aparte de esta idea de poder diseñar tu instrumento, que es lo que está en la base de la síntesis modular. Es como decir, ok, me interesa el mundo de la música y la acústica, los sintetizadores. Pero en estos sistemas de arquitectura abierta, entonces ahora tengo la opción de construir algo, por así decirlo, como desastrería, como customizado para mí. Porque siempre me pasaba que había una máquina y decía, oye, qué rico el secuenciador de esa máquina, pero qué increíble las opciones de manipulación de samples que tiene esa otra. Pero qué rico los procesamientos de efectos que tiene este otro sintetizador. Entonces acá se abría la posibilidad, por así decirlo, de tomar como todos esos elementos y construir algo a medida de mis intereses musicales. Y por otra parte, también siempre he estado buscando diseñar un poco un sistema, que para mí es algo como análogo a lo que uno trabaja cuando escribe para ensambles de cámara o para orquesta, por ejemplo. En que tú tienes como todas estas opciones y estas voces que interactúan y operan de forma simultánea para generar como de forma autónoma una totalidad. Que eso me costaba mucho más lograrlo si estaba con aparatos como arquitectura más cerrada o qué sé yo. Claro, tenía que empezar a coleccionar muchas de estas cosas y terminaba siendo curiosamente poco práctico también. Entonces acá, más allá que se ven racinos de cables y todas esas cosas, uno también tiene la opción de generar un sistema compacto que sea como autosuficiente y eso también me atraía mucho. Perfecto. Claro, recapitulando un poco, se podría decir que las interfaces físicas de hardware son como una distancia más corta entre las necesidades expresivas que surgen de la cabeza por un lado y el hecho de plasmarlas en sonido. Son como una extensión física, son como una extensión física de las necesidades expresivas por un lado. Y siento que claro, en el computador, por mucho que uno lo maneje, hay algo ahí, hay una capita extra que se va afinando con el tiempo con controladores MIDI, etc. Pero siempre hay una capita extra que es el gran tema de los computadores en el fondo, el hecho de estar con las manos en la masa produciendo sonido o modulando cosas. Y también en el sentido de que mucha parte de la síntesis modular básicamente es análoga, o sea, estamos hablando de electricidad que corre y produce sonido, siendo que dentro de la caja aparece en esta, hay un intermediario que es lo digital, por un lado. Bueno, y sumado también a que estáis viendo el mail y Whatsapp por un lado, estáis ocupando la misma máquina para hacer esas cosas. Mira, perdona que te interrumpa, pero agrego una cosa, o sea, aparte de, insisto, volviendo al punto que me parece que el computador es en términos de posibilidades, probablemente la herramienta más completa. Pero me pasa justamente por eso también, que al trabajar con hardware, empiezan a aparecer limitaciones. En el mundo modular tú también tenés limitaciones súper concretas con las que tienes que lidiar, tienes esta ambivalencia entre decir, chuta, se pueden hacer muchas cosas. Un sistema súper, en ese sentido, como flexible, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenés limitaciones súper concretas, porque esto tiene que operar dentro de un case que tiene cierto espacio para nombrar una, y por lo tanto tienes que hacer una selección de tus módulos, y en esa selección se van a jugar, por así decirlo, las condiciones de posibilidades de lo que vaya a ser, que pueden ser muy amplias, pero me atrae mucho también siempre el trabajo con ciertas limitaciones, me ha resultado mucho más productivo, en términos de que termino haciendo más música, y finalmente cuando tengo esas limitaciones, que a veces cuando me siento frente al compu, con la página en blanco y con todas las opciones del mundo que uno puede programar lo que quiera, ¿cachai? Ahí hay un punto importante, que es, claro, el hecho de restringir las libertades generalmente nos enfoca mucho más. La cantidad de tiempo que uno pierde al tener librerías de plugins y 300 GB en samples es una cosa impresionante, de hecho es paralizante, y en este cierto punto es un camino rápido hacia las frustraciones, de hecho de tener tantas posibilidades, curiosamente, ¿no? Y claro, lo otro es que los modulares, como tú habías dicho hace un ratito, son un sistema completamente abierto, mientras que los sistemas de arquitectura fija, como los sintetizadores normales, que uno aprieta una tecla y suenan, en el fondo no invitan tanto a la experimentación, acá desde el principio tú tienes que cablear un sonido para que un oscilador pueda sonar, ¿no? Para que un oscilador pueda pasar a un amplificador ya son 3, 4 pasos simplemente para que suene, cosa que a priori, desde el principio, te invita a experimentar, y eso es algo que yo recogí o que me parece muy interesante, de la sintesis nobular. Y aparte, claro, el hecho de que sea súper limitado, porque es súper limitado, ¿cierto? Tú tienes, los osciladores se compran de a uno, mientras que en Ableton un sintetizador uno lo puede colocar y tienes 32 voces de polifonía, en el fondo no sé cuánto te costaría en plata tener 32 voces de polifonía en análogo, así que bueno, enfatizando un poco el punto de que es un entorno limitado, sobre todo, ¿no? Entonces hay que hacer fluir los jugos creativos para poder sacarle trote. Sí, y ahí creo que es importante hacer al tiro como una precisión, que es, hay distintas aproximaciones también al mundo modular, y ahí yo no soy para nada un purista tampoco, de eso, ni me autodefino así como, como bajo, bajo esa lógica, porque justamente navego por estos sistemas bien distintos, y en el último disco que hice coexisten modulares con guitarras eléctricas, con tríos de cuerdas, con edición en el computador también, y el modular con el que estoy trabajando actualmente, bueno, uno siempre va como reconfigurando, este, no está concebido como un sintetizador en un sentido convencional, como que yo tenga mis osciladores, filtros, ¿no es cierto?, envolventes, y como esa estructura, sino que está concebido más bien como una especie de pequeño ensamble, que hoy día muy dominado por samplers, por ejemplo, herramientas de modulación, y tengo otra estación también, que miro para allá porque tengo algunas cosas acá arriba, como el de la MES, que si yo, otra estación más dedicada como también al ritmo, como una especie de drum machine así modular, y así varias herramientas, pero en el fondo no es, y esa para mí es como la gracia también, que termino construyendo algo que es un instrumento para mi música, y no un sintetizador, de hecho ahí, ese era mi argumento antes de entrar al mundo modular, cuando gente me decía, oye, pero tenés todo esto, y le decía, por un octavo del dinero tengo acá en este dispositivo, tengo los osciladores, tengo el mixer, tengo los filtros, tengo, entonces, no, creo que la relación costo-beneficio de meterme por esa razón al mundo modular no me llamaba la atención, pero de armar entonces esta especie de Frankenstein, como a medida, para uno, ahí sí, para mí se cumple el objetivo. Perfecto, o sea, es otra aproximación en el fondo, netamente desde la necesidad, no desde dominar un instrumento que te dan, no desde dominar una interfaz, sino que es construirte una propia. Ahora, lo que yo he cachado en tu música es que aparece mucho lo indeterminado, lo aleatorio o lo especulativo también, cierto que yo creo que es una de las grandes puertas que se abren, entonces, desde la producción en Ableton, por ejemplo, que muchas veces estamos acostumbrados a que todo sea determinado, de yo colocar el kick en tal parte, de yo moldear el filtro para que suene siempre tal cosa, y quizás muchas veces nos abrimos la puerta a la experimentación y sobre todo a lo especulativo, en el fondo de cambiar la pregunta de cómo hago tal cosa por la pregunta qué pasaría así. Entonces, ¿cuáles son las, crees tú, las virtudes del modular, en el fondo en ese sentido, de lo especulativo? Sí, bueno, para mí es, y esto son todas opiniones personales, pero para mí es central y tal vez de las motivaciones principales, es eso, digamos, en el modular, en el modo en que yo lo abordo y mucha otra gente lo aborda también, no está tan, no es una concepción tradicional del tocar un instrumento, como puede ser, no sé, en las guitarras, bajos, o instrumentos que me puedan acompañar aquí, atrás en el estudio, claro. Si no, esta idea, más bien, como diseñar, en el caso mío, de diseñar como estos sistemas, que, bueno, que se pueden incorporar de distintas formas al desarrollo de una obra o de una improvisación, etc. Y para mí, el territorio de la indeterminación, por llamarlo de un modo, porque hay varios conceptos que, dependiendo de los territorios, adquieren algunas como cualidades, como bien específicas y otras veces más genéricas, las ideas de lo aleatorio, lo indeterminado, lo caótico, lo random. En el mundo modular constituye muchas distinciones a veces entre módulos que trabajan, comillas, con caos, versus módulos que trabajan con lógicas más bien random, y hacen como distinciones, ¿cachai? Entonces, para mí, ese equilibrio entre control e impredictibilidad, no sé si existe la palabra, pero para mí es súper importante, y el acto de escuchar, entonces, lo que va ocurriendo, la máquina te devuelve, te da un... Tú seteas condiciones de posibilidad, haces un diseño, ¿no es cierto? Y luego también la máquina va más que proponiendo, van ocurriendo estos resultados a veces inesperados, y uno reacciona a esos caminos también que van apareciendo. Eso para mí es súper estimulante. Claro, es como el fantasma en la máquina, sería el ghosting the machine, se podría decir, ¿no? Y la experiencia de tocar con banda muchas veces era el ghost en el amigo. En el otro. La amiga que está, exacto, que está tocando y de repente te da un input que no estaba en tu universo, como inmediato, ¿cachai? Y uno reacciona a eso también. Claro, para, en el fondo, para contarle a nuestros oyentes que están ahí, en el fondo que lo aleatorio no es un cabo absoluto, ¿cierto? Es importante lo que tú decías, que hay un marco de acción, en el fondo, en el que estas cosas pasan. Claro, tenemos el extremo de lo completamente determinado, que era el sueño de la música electrónica en un principio, cuando Stockhausen decía que iban a eliminar al intérprete, en el fondo, todo súper determinado, cosas que no se podían hacer con instrumentos tradicionales. Y tenemos el cabo absoluto, que sería, no sé, no sé si se puede hacer eso con música electrónica, pero en el fondo tenemos todos estos dos grados entre medio, en donde los marcos de acción pueden producir resultados súper acotados o mucho más abiertos. En tu caso, yo he visto que tienen un rollo con la parte rítmica, sobre todo. Cuando escucho tu música, hay una... De hecho, dale play un poquito a eso que tenías andando hace un rato. Veamos qué cosas están sonando por aquí. Esos ruidos como de fiar, no sabemos si son los del sistema volar o si son ruidos del escritorio, ya así de... Ahí tenemos, ¿no? Estoy moviendo las cosas acá. Bueno, dejemos, hablamos un poquito de eso y dejemos lo de fondo nomás. Esto me va a ir contando un poco qué es lo que está pasando. Bueno, acá a mí me interesa mucho en paralelo ciertos elementos como del plano o del dominio de lo rítmico y de hacer coexistir estas concepciones como medidas y no medidas en el sentido musical convencional de lo rítmico. Eso por una parte. Y por otra parte, el universo también del timbre me interesa mucho. Entonces, que lo rítmico no necesariamente sea encarnado con un instrumento de percusión o una batería. Entonces, puedo tener ahora un sample con sonidos de flotación de objetos, de bolsa. Y para mí eso constituye un principio de movimiento rítmico, ¿no es cierto? Que es lo que estamos escuchando cada vez. Puedo bloquear algunas de las otras cosas y dejar que tal vez solo me da. Solo es. Claro, que casi que sería en el fondo una forma de construir pasos en la arena o en la tierra usando diseño sonoro. Claro, tal cual. Y yo incorporo esto como en el territorio de lo rítmico, dependiendo de cómo lo trabaje. Puedo, voy a hacer aquí una pequeña modificación. A ver, si quieres, con toda tranquilidad da vuelta a la cámara y muéstrame un poquito qué es lo que está pasando. Lo voy a hacer muy elegante, pero... Ese es el problema que tenemos. Claro, ahí tenemos... Pero ya vamos a hacer el ejercicio como de enfocar la cámara más directa ahí. Ya. Para, por ejemplo, acá. Este tipo de cosas, aunque pueda parecer extraño, si escuchamos, yo muchas veces la puedo utilizar tal como lo tengo seteado ahora, por ejemplo. Claro. Como un hi-hat. Claro, es un hi-hat en 16 yaos, en torchea. Y yo puedo luego ir definiendo si esta especie de pseudo-hi-hat, digamos, que se hace cargo de una zona como del espectro de frecuencias, ¿no es cierto? En qué medida yo voy a definir de tenerlo así completamente medido, como si fuera un hi-hat en la grilla de un drum machine, o lo voy a tener más libre. Algo que hago mucho yo es tenerlo un poco más libre. Entonces, participa en la función como de subdivisión que hace un hi-hat, pero muchas veces está en tensión con el tempo y las subdivisiones binarias y ternarias que se esperan de ese tempo. Claro. Entonces, el ritmo empieza a ser lo que yo califico para mi mente como algo más orgánico. Claro. Claro, esa es la palabra clave de lo que se siente que pasa, ¿no? Claro. Como algo orgánico. Ahora orgánico se usa mucho de una forma súper abierta, ¿no? Un concepto que te aclare muchas cosas. Es bien metafórico. Pero yo diría que en un plano técnico se trata de imitar a la naturaleza en el sentido de que aparecen patrones pero no se repiten exactamente. No hay una sincronía completa en el fondo, a pesar de que se observa como que hay algo periódico pero no sincrónico necesariamente. Entonces, claro, esa sería una buena definición de lo orgánico. Y me parece que algo que se puede aprender de la síntesis modular también en un contexto de producción tradicional es eso, ¿no? Es una forma de generar organicidad, no sé si es una palabra, pero generar en el fondo movimientos orgánicos en algo que es súper plano y estéril por naturaleza, ¿no? Generalmente cuando yo hago un pattern de batería y le coloco un cinta arriba, si lo programo con el mouse, por ejemplo, es normal que sea como súper repetitivo, súper cuadrado y quirúrgicamente perfecto y sin vida en el fondo. Mientras que estos procesos en el fondo apuntan a darle vida un poco a la música en general. Claro, en este caso es un extremo, ¿no? Pero estoy viendo un poco la forma de poder incorporar estas cosas, estas técnicas en un contexto de producción. Se supone que yo ahora debería como pausar y tratar, me metí en el fondo, me metí en problemas, tratar de ver cómo yo podría en live, en el fondo, ilustrar eso. Ya, no sé si estáis viendo mi pantalla aquí. Sí, perfecto. Me parece que a compartir sonidos del equipo y aquí debería funcionar esto. Entonces, claro, si estamos hablando de un pattern de batería normal, se podría decir que es... Claro, como esto, en fin, ya voy a hacer algo súper, súper cuadrado. Ahora, en otra parte podría tener un hi-hat, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué podría ser? Incluso, Ricardo, solo por jugar, antes que vaya ahí al hi-hat. No sé si podéis mutear tu hi-hat. Claro, voy a mutear mi hi-hat, sí. Y escuchemos una vez, bombo caja, ponlo a correr. Claro. Claro, algunos van a decir, suena pésimo, ya, it's a matter of case, dirían otros. Pero, yo podría esculpir esto que estoy trabajando sin tener ningún tipo de sincronización de tempo preestablecida contigo. Claro. Y se produce algo que puede ser cíclico, periódico quizás, pero esta desinconización le da esta cosa bien interesante. Ahora, claro, yo podría como hacer algo así, ¿no? Como, ya que tengo hi-hat, está perfectamente sincronizado. Podría, qué sé yo, agarrar las notas y correrlas un poquito, ¿no? De tal forma que yo pueda hacer algo así como, ¿ya? Lo que igual me da es una especie de polirritmia, ¿ya? Que le da una cosa rara, pero en el fondo sigo teniendo una seguidilla de notas, ¿ya? Y yo al hecho de programar algo así, ponte tú, como esto, estoy generando algo que podría quedar un poquito más desfasado, pero sigue siendo un loop, ¿no? Al fondo, y la cabeza se irá acostumbrando a, por muy raro que sea, se va a acostumbrar a que es un loop, ¿no? ¿Ya? No está tan desinconizado esto como quisiera. Vamos a ver. Por ahí puede ser, ¿ya? Pero también tengo, acá abajo podría usar un control de chance de que los eventos o las notas ocurran. Entonces podría, qué sé yo, colocar esto aquí y bajarle las chances de que el golpe 2, 3 y 4, por ejemplo, ocurra al 100%. Ahí va a ocurrir menos, por ejemplo. Lo que todavía, ya, puede empezar a funcionar, pero todavía me queda el tema de que el timbre sigue siendo siempre igual. Y claro, el timbre tú puedes variarlo con altura, puedes variarlo, qué sé yo, con filter, un montón de formas de modular esto. Pero, digamos que podría variarlo, por ejemplo, con altura. Cualquier cosa que le vaya a cambiar el timbre. Entonces voy a colocar aquí un dispositivo MIDI que se llama Random. Lo único que hace es cambiar la altura de una nota que entra. Y le doy chance. Ah, y como es ruido blanco, no tiene ninguna diferencia. Ya, viste, el primer desafío. Es ruido blanco, por lo tanto el cambio de altura no me da ninguna diferencia. ¿Qué puedo hacer aquí? Ya, podría meter un LFO. Si esto es uno de los grandes amigos que tú tienes ahí entre los modulares. Y voy a mapear la frecuencia del filtro. Vamos a ver. Ahí está andando. Voy a colocar un trastorno aleatorio. Bien rapidito. Y ahí tengo... Algo. Ya, y si mapeara también este LFO, quizá a un delay. Ya, por ahí, ¿no? Entonces, estas son las herramientas nativas que tengo. Y básicamente es lo que traté de imitar un poco esta cosa asincrónica. El hecho de que no todas las notas se toquen todo el tiempo, sino que hay una probabilidad de que no se toquen. Y poder cambiar el timbre una por una. No sé si me estaré acercando, pero bueno. Es lo que se me ocurre, digamos, para poder imitar eso. Ya, te lo debo, te lo debo, dejo de compartirlo. Está perfecto. Lo que tú estás haciendo ahí, de hecho, es algo que se puede trabajar también en el mundo modular. Ahora implica un patch ya un poquito más complejo. Y implica tener los módulos. En ese sentido, ahí vuelvo a lo que decía Mato. Es que el computador es la herramienta así más potente, así sin ninguna duda. Y claro, en lo que yo mostré hay una trampa. Porque tú estás ahí efectivamente haciendo prácticamente todo lo que uno tiene así a su alcance, como de forma rápida para reproducir eso. La trampa que yo estoy haciendo es que como yo lo estoy trabajando con algo que está sampleado, pero no es un, por así decirlo, un one-shot sample, sino que es un track más largo. Claro, todas las variaciones de timbre, por ejemplo, e incluso desvíos rítmicos, están ya contenidos en la muestra. Entonces, hay una parte de eso que tú tienes que resolver, por así decirlo, con lo que estás diciendo ahora, que acá ya viene dado por la muestra. Entonces, probablemente tú con alguna herramienta de sampling, de Ableton, vayas a encontrar también otro camino para llegar. Tú ahora lo hiciste como desde la lógica de la síntesis. Claro. Mira, me entusiasme. Me entusiasme. Vale. Me entusiasme. Vamos a... Hagámoslo así. Déjame ver si puedo encontrar un sonido entre los samples. A ver, tengo grabaciones de campo, de distintas cosas. Vamos a ver si... Pájaros. Y ahí, ahí sonido. Perfecto. Voy a tener que amplificar esto un poquito porque está sonando muy despacito. Ok. Claro, esto podría llevarlo a un sampler. ¿Cierto? Voy a subirle un poquito la ganancia. Aquí lo estoy disparando. Y claro, sería como una especie de gatillo que podría gatillarlo con el mismo programación de Hi-Hat que hice aquí. ¿Cierto? Con este mismo... Este mismo MIDI. Voy a llevarlo a una altura más. ¿Ya? Y claro, el asunto es que siempre parte desde un mismo lado. ¿Cierto? Parece que es un mal ejemplo de una mala grabación. Déjame buscar aquí en Humberstone. Creo que había un paso. O sea... Y paso en la tierra. Claro, y habría que decidir el punto de partida que fuera distinto. Vamos a ver si de alguna forma puedo usar algo... Bueno, el mismo LFO me sirve para poder mapearlo al punto de partida y quizás de una forma aleatoria. El LFO es como... Claro, sirve para muchas cosas y quizás eso podría funcionar. Ahí está partiendo de múltiples puntos, ¿no? Quizás con Jitter para darle un poquito más de... Para que sea un poquito más tiritón. Ya, por ahí podría ir, ¿no? Como una... Perfecto. ¿Ese control de depth que tienes en el LFO es para regular la amplitud? O sea, si lo bajáis del 100%... Claro, regula la amplitud. Entonces, ahí podría... ¿Y si pudieras evitar que no reproduzca el inicio y inicio? El inicio, claro. El inicio y inicio que quisiera... Claro, esa es una de las formas que tengo de acotar, ¿no? Supongo que ahí en el Samper, tú también estás eligiendo quizás el punto de partida y también tienes un control de amplitud. Para poder acotar. Depende de cuál sea el módulo, ¿cachai? Ahí volvemos a lo de las limitaciones. Como que estos módulos así son... Son como... Es como si uno lo llevara a una analogía al mundo del fútbol, que no son muy buenas analogías porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol, entonces no le va a decir nada, pero da lo mismo. O al básquetbol, a cualquier cosa. Vas a tener jugadores o jugadoras que tienen como ciertas virtudes por sobre otras. Entonces uno no pone al goleador al arco, ¿cachai? Entonces los módulos pasan un poco lo mismo. Tienen como ciertas cosas que hacen muy bien y rara vez lo tienen todo. Entonces tienen como esa orientación, como ciertas misiones. Lo bonito sí que también tiene lo modular y que también lo puedes hacer en Ableton, que uno puede ir también contra esos ruteos y sacar sorpresas de estos módulos. Pero claro, lo que estáis haciendo ahora... Hiciste dos caminos, lo encuentro muy choro para gente que pueda estar viendo esto. Como dos caminos para desarrollar una misma idea, con dos puntos de partida. Que incluso ahora, como estáis haciendo además, se pueden sumar. Claro, claro, se podrían sumar. Vamos a ver qué pasa si se suman. Me parece que no está produciendo ningún sonido esto por alguna razón. Bueno, son las cosas que pasan, ¿no? No, el hi-hat, el hi-hat antiguo no está produciendo ningún sonido. Ah, claro, porque estoy en otra nota. Perfecto, típico, ya. Entonces, ¿dónde está mi hi-hat? Ahí está. Ahora tengo dos cositas pasando. Claro, en todo caso lo que estoy haciendo ahora es el cómo hago qué, ¿no? Es esa pregunta de cómo hago qué, cómo imito lo que tú estás haciendo. Cosa que también te pasa a ti, ¿no? Si te ocurre una idea en la cabeza y tú dices, ya, esto podría ser usando un generador de envolvente con un splitter que va a tal y tal parte. Pero también está la otra cosa, que es qué pasaría así, ¿no? Es como lo especulativo. Que me gustaría como tratar de entrar, después de que me muestre un poquito más en el fondo lo que pasa ahí con los bichos, tratar de entrar ahí en establecer un marquito de acción y que pasen sorpresas, ¿no? Veamos, ¿qué más podemos hacer con esos bichos? No sé si quieres que comente algo de esto mismo que está ahí diciendo ahora. Sí, sí, sí. Sí, a ver, una de las cosas que me interesa buscar o desarrollar a veces es esta idea como generativa, ¿cierto? De que el sistema vaya produciendo un output que evoluciona, que es dinámico, que cambia en el tiempo. Y eso yo también muchas veces lo combino, hay distintas estrategias generativas, con algunas ideas. Tienen nombres a veces más rebuscados de temporalidades verticales, hay como formas, ponte tú, de quedarse como en lo mismo, pero con un estado permanente de variación. Si tú te pones a mirar el cielo, están pasando las nubes, hay una cosa que tiene como una ambivalencia entre algo que es como... Siempre lo mismo. Claro, como medio fijo, son estas nubes en este cielo y no hay un... En el mundo filosófico uno diría, no hay como una cosa teleológica, así que esto se dirija hacia algún final, que tenga algún desarrollo dramático, no hay nada en ese movimiento de nubes que contenga eso. Pero al mismo tiempo está cambiando todo el rato. Entonces, ese tipo de zonas a mí me interesa mucho para generar como texturas estacionarias que están como dándose vueltas en torno a lo mismo. Y ahí, para ponerlo esto, súper aterrizado, herramientas que me han funcionado bien o que me resultan interesantes en el mundo modular, claro, son estas opciones de modulación de varios parámetros. Entonces, por ejemplo, si tengo acá... Déjame ver si resulta esto. Vamos a ir escuchando por ahora, ni siquiera es tan necesario mirar. Después podemos hacer el ejercicio, incluso podemos pausar después. Y acerco la cámara y te muestro algunos de los módulos y muestro más o menos qué hacen. Perfecto. Pero ahora, déjame ver acá. Voy a mutear a este señor que teníamos antes sonando ahí. Y voy a abrir a este otro caballero. Entonces, ahora tengo solo un módulo, un sampler, que tiene controles granulares. Por ahora no estoy entrando en el territorio granular así como de las escalas temporales así de microsonido. Pero voy a pedirle... Para los que no estén escuchando, lo granular se mete en el fondo, es como una especie de sampling, pero de microsamplers. Son tan pequeños que les dicen grano, de ahí viene el nombre granular. Claro, está como al interior del segundo, en el mundo de los milisegundos. Claro. Entonces, por ahora, ¿qué hice? Por ejemplo, acabo de conectar un cable, hice algo muy sencillo, que es, tengo una envolvente. No sé si es necesario, tú me vas diciendo si es necesario detenerse a explicar algo o no. En la mayoría de los cintas aparece este envolvente, el famoso como ADSR, que me ayuda a determinar los tiempos y las transiciones entre distintos valores, supongamos, de amplitud. Entonces, el ataque de la nota, después cuánto demora en llegar a un estadio de sustento, la nota estable, y el release cuando suelto la tecla. Claro. Y las envolventes, en general, tienen como una cierta escala temporal. Yo ahora estoy trabajando con una envolvente en que puedo setear que el movimiento de esa envolvente dure, por ejemplo, 15 minutos. O sea, el ciclo completo de la envolvente. Ya, perfecto. Y que esa envolvente, en verdad, ya es como más bien un generador de funciones, y que esa envolvente no tenga solo cuatro estadios, sino que vienen, en el caso de este módulo, seteados. Vienen como un conjunto de envolventes curadas, por así decirlo, y puede tener, no sé, 56 estadios dentro de esa envolvente. Ya, perfecto. Entonces, esos 56 estadios van a ocurrir en un lapso puntitud de 10 minutos. Ya. Y la tengo con un seteo cíclico, por lo tanto va a funcionar como una especie de LFO complejo, digamos. Ya, perfecto. Una y otra vez. Y esa envolvente, entonces, la tengo ruteada a un sample, que estamos escuchando ahora, que, a un input para cambiar de file, de cuál va a ser el sample, la muestra. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Es divertido. Y esto es interesante, perdón que me ponga así más denso, pero el sistema no es que ahora sea como indeterminado, o que sea completamente caótico, porque de un modo u otro esos cambios de file en el sample están determinados por esta envolvente. Entonces, uno podría mapear eso y modelarlo y decir, bueno, en tal segundo va a ocurrir este cambio y así. Pero está en una escala temporal que yo cuando ya estoy tocando no me permite predecirlo. Claro, es demasiado largo. 10 minutos, claro, es un arco demasiado largo y yo estoy también pendiente de otras cosas. Entonces, si bien el sistema es determinado, en mi experiencia, es impredecible cuándo va a cambiar de file. Sobre todo porque además también para que se produzca ese file, el voltaje tiene que alcanzar un cierto peak y yo tengo una envolvente que no siempre llega a eso. Entonces ocurre a veces. Claro, ocurre a veces, ¿cachai? Ya. Y lo que estamos escuchando ahora, entonces... Y ahora yo puedo mover algunos parámetros como de lo granular. En el fondo para hacer que la muestra ya tenga como una ventana mucho más pequeñita. Entonces ya no escuchemos como fragmentos como más largos de música, sino más pequeñitos. Entonces fíjate que está como cortado. Sí. Y yo puedo mover ciertos parámetros como de frecuencia para esa toma de muestras. Pero, claro, ya en este momento yo ya no sé cuándo va a venir el cambio. De sample. Entonces yo puedo ahora complejizar esto un poquito más. Pidiéndole, por ejemplo, modulando también el tamaño de las muestras, por ejemplo. Entonces ese puede tener eventos de audio con mayor duración. Y a veces más pequeñito. Claro. Que también te voy modulando por una envolvente súper larga. Entonces tampoco ya puedo saber exactamente cuándo va a sonar algo cortito, más largo. Y eso va a ir evolucionando permanentemente. Porque además se empieza a producir una especie como de relación heterométrica entre la duración de la muestra y el archivo que está siendo leído. Claro. Claro. En el fondo, los gatillos tienen su propio ritmo y las muestras en sí se escuchan otros. Y eso además ahora lo estoy superponiendo también. Con que estoy modulando el punto tal como hiciste tú. El punto de partida de la lectura de la muestra. Que también va a ir variando mediante una envolvente súper compleja y súper extendida. Ya. De ese modo, finalmente lo que tú haces es que si vas a reproducir un sample siempre de la misma forma, tú tienes, por así decirlo, un output posible. Claro. Con estas modulaciones, ese un output posible se transforma, qué sé yo, en 18.000 outputs posibles. Claro. Que alguien puede decir, bueno, esos outputs los encuentros bonitos, relevantes, relevantes, ese ya otro tema. Pero yo con esto puedo tener, en el marco de la elaboración de una textura, corriendo, algo que está mutando. Y que si bien está determinado en todos sus posibles estados, yo ya no tengo idea. Claro. 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 Una cosa que sea, ya con pocas combinaciones, de un envolvente con otra cosa, mezclado con un LFO que maneja tal cosa, ya es imposible en el fondo uno prever cómo va a sonar. Y esa es la parte como especulativa. Como uno puede especular más o menos cómo podría sonar, pero al ponerle play nomás, uno, nada. Uno se pierde en el fondo de lo que está pasando, uno se pierde en el fondo de lo que está pasando, se mete dentro. Tengo algunas capas, porque esto agarra un poquito más de atmósfera. Tengo también otro módulo ahora que va a aparecer de repente porque está sujeto a procesos muy parecidos. Y se va a escuchar una cosa así, que va a entrar y salir. Entonces, claro, tengo un módulo que está generando esa señal de forma continua, que está entrando un PCA, cuya envolvente entonces ahora también tiene este arco súper largo y súper complejo. Entonces, yo no sé cuándo va a entrar esto. Y finalmente lo que estoy haciendo, en este caso, es crear una especie como de Soundscape slash textura, generativa, con parámetros súper simples, con dos módulos. Pero que me da todo un background, en este caso, arriba del que yo me puedo poner a tocar guitarra cuatro horas. Y armar nuestro diseño de un espacio sonoro imaginario, donde de repente hay ritmo, donde de repente hay soluciones, pero sería como, para mí, como tocar con una pequeña banda que está haciendo todas estas cosas. Claro. A ver, me entusiasme, me entusiasme, déjame, esto ya es mucho más complejo, porque estamos hablando de, claro. Voy a hacerme el volumen acá, de múltiples procedimientos que están pasando, pero, claro, una de las cosas básicas es que hay un cambio de sample, ¿cierto? Hay un sample que va cambiando. Entonces, aquí hay un drum rack, básicamente una batería que tiene 64 pads, por lo tanto tengo 64 samples para poder elegir. Espero que no se demore tanto en cargarlo. ¿Cierto? Cada vez que veo a alguien trabajando con Ableton, digo, pucha, ya, yo lo vería a ti. O sea, bueno, lo que se me ocurre aquí, claro, tú lo hiciste mediante un envolvente, entonces yo lo que puedo hacer aquí es como generar solamente una nota, ¿no? O sea, bueno, eso también podría variar, por lo tanto, esto, voy a hacerlo bien bajito, una chance bien bajita de que ocurra. Y siempre va a sonar el mismo sample por ahora. Porque, claro, estaba siempre tirando la misma nota. Ahora, si yo le coloco, por ejemplo, un randomizer, lo que va a ocurrir una chance de que toque otra nota. Ahora va a elegir dos opciones a escala de un semitono. O sea, significa que va a elegir dentro de una escala cromática hacia arriba, porque estoy sumando. Si subtrayera, elegiría de una octava hacia abajo. Y B va a elegir entre octava hacia abajo o hacia arriba. Ahora, como son 64 pads, le voy a pedir que elija 24 opciones a una escala de... O 16 a una escala de 4. O sea, tiene 16 opciones, pero se va a saltar 4 semitones. Una tercera mayor hacia arriba. Y voy a hacerlo siempre hacia arriba. Vamos a ver. Ya, ahora sí está pasando muchas veces la nota, ¿no? Ahora hay una cosa granular. Que yo no la puedo imitar en el fondo, tal como tú lo hiciste, porque aquí hay algo que... Es sample por sample en el fondo. Yo lo único que puedo hacer es colocar algo granular. Un delay granular, por ejemplo. Al final. Y, claro. Pedirle que cambie el set de reproducción del sample a una cierta frecuencia. Vamos a ver. Y que, en el fondo, la lectura de ese sample sea en una X cantidad de tiempo. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, voy a... Ahí el centro de lectura del sample está haciendo... Puede ser medio segundo hacia atrás o hacia adelante, pero es la frecuencia con la que cambia. Ahí lo estoy haciendo un poquito más rápido. Entonces, se empieza a desinterar un poquito más el sonido. Ahora, esto sería interesante modularlo con un envolvente, por ejemplo. Y... Vamos a hacerlo con envelope. Vamos a ver si lo encuentro en los... Creo que están los efectos MIDI y eso. Todo esto es nativo. Entonces, aquí está, envelope MIDI. Y envelope genera un envolvente cada vez que hay una nota. Entonces, aquí tengo el envolvente. Y la voy a mapear a, qué sé yo, a la frecuencia. A la frecuencia del spray. Vamos a ver. Oye, una acotación muy básica. En caso de que estuviera viendo esto alguien que está partiendo. Eso que tú hiciste como de mapeo. ¿Ah? En live, ese mapeo interno, de decir ya, este parámetro lo voy a mapear, ¿no es cierto? Acá, es el equivalente así como lineal de lo que yo hago, pero con un cable nomás. Claro, es el pacheo. Esto que estoy haciendo acá, claro, de mapear la acción de un envolvente, a que controle, por ejemplo, la frecuencia de un gain delay, o de cualquier otro parámetro que ustedes quieran usar. Qué sé yo, puedo mapearlo también. También tirar el cable, sería la analogía como de tirar el cable, qué sé yo, al delay, o al envío de la red, al envío A de la pista 1, por ejemplo. Entonces ahora, cada vez que hay un sonido, digamos, ocurre eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro, se producen varias notas. Aquí están tirando una nota como en ráfaga, pero con la chance ocurren, hay un 25% de probabilidades de que ocurra cada una. Después de eso, cada nota es cambiada por otra altura, por lo tanto va a reproducir otro sample del drum rack. Y cada vez que hay una nota, también se genera un envolvente que controla este delay, que a su vez está distorsionando o descomponiendo granularmente los sonidos. Entonces, suena... no es lo mismo, ¿cierto? No es la misma ruta. De partida, no tengo acceso a una envolvente de 15 minutos, aunque sí podrían encontrar una en maxforlife.com, seguramente ahí alguien la hizo. Pero, por el momento, me acerqué de esta forma, ¿no? Ahora tengo claro, la periodicidad del ritmo también como que rompe la gracia. Tengo un beat ahí. Escuchemos solamente la pista cierta. Más o menos, esa sería como una forma como de llegar a algo parecido, en el fondo. O lo que me sugiere un poco lo que estás haciendo. Claro. Sí, pues es que... O sea, encuentro que es súper claro lo que tú estás diciendo, porque en el fondo se ve como esa dimensión modular del programa. ¿En qué sentido? Como de la flexibilidad de ruteo. Si... No es mucho más que eso. Obviamente en una simplificación. Y el tema modular que genera como distintas... ¿Cómo decirlo? Como sensaciones, dependiendo de quién lo mire. Como que es algo muy difícil. O que es algo... ¿Qué sé yo qué? Yo encuentro que... Que para nada. Que como cualquier cosa tiene una curva de aprendizaje. Si lo único... Yo diría que lo único difícil. Es que como estos módulos a veces son caros. Hay que estudiar mucho antes de hacer estas selecciones. De lo que vayas a escoger. Y un error te puede literalmente costar caro. Pero ya el trabajo de exploración y experimentación. Lo único que tienes es un cierto grado de flexibilidad. Que es la que tú estás mostrando ahora en el software. Y una vez que uno comprende la posibilidad del ruteo. Es decir, que hay un espacio creativo. Para la... Llamémoslo producción o la creación musical. No solo en lo que puede hacer un componente particular. Sino en cómo uno setea estas relaciones. Claro. Estados de cosas. Claro. Y ahí se abre otro campo. Otro campo... Claro. Yo creo que lo que tú dices, como combinado con lo que habías dicho antes. De que cada módulo tiene una función muy específica en el fondo dentro de todo este universo. Yo creo que la forma un poco de descomplejizar esto, en vez de tratar de leer esto que está sonando ahora. Lo que sonaba en tu caso del otro lado como algo incomprensible. ¿Cómo podría yo lograr eso? Hay que concentrarse en los pequeños módulos. Que son todos súper específicos. Incluso los que yo he usado acá. Puedes ver que son súper pequeñitos. Random cambia la altura de una nota. Eso es lo único que hace. Envelope lo único que hace es que cada vez que hay una nota produce una señal de control. Que la puedo usar para cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, comparten un poco lo mismo estas herramientas. No son, a pesar de que se ve un montón de parámetros aquí. En esencia, el pan con mantequilla es súper preciso. Entonces, quizá, a modo de consejo para los que quieran también meterse en la síntesis modular. Antes de gastarse un montón de plata. Por un lado, está bueno que puedan aprender un poquito de diseño sonoro. Hay una especie de... Hay un website de Ableton que se llama learningsince. Creo, punto ableton.com, algo así. Ahí voy a dejar el link. En donde se explica todo este concepto de envolventes, LFO y las señales que generan sonido versus las señales que las modulan. Y también, en el fondo, meterse en Live en estas pequeñas herramientas que hay aquí. Que a partir de Live 11 son nativas. Como envelope, el LFO, que son las herramientas que usé ahora. Y las herramientas MIDI también, que son muy potentes y que hacen... Cada una de ellas hace una cosa en particular. Fíjese, este pitch, ¿no? Es una sola perilla. Entonces, la combinación de esas cosas, la combinación un poco ingeniosa de esas cosas, produce resultados... Muchas veces sorprendentes y con los que puedo jugar. Y vuelvo a subrayar en el fondo esto que para ti es súper importante de la especulación. Es bien fácil con estas herramientas setear un entorno en el que yo le voy a poner play y van a sonar cosas en el fondo que me van a sorprender. Cosas que, eventualmente, yo puedo escuchar, pasar la tarde contemplando, puedo dejarlas en una instalación. O también puedo cazar ciertas cositas, ¿no? Grabarlas en una pista de audio y poder usarlas en una producción que luego va a ser una canción o distribuirlas, ¿cierto? Entonces, también tiene que ver con encontrarme con cosas que a mí no se me ocurrirían de una forma más racional. Que no aparecen desde la inspiración sobre eso, ¿no? Entonces, bacán. Yo creo que... Ahí, solo para complementar y acotar una cosita, lo que tú estás diciendo, que es un approach muy bonito, así, a mi gusto. Que, claro, hay distintos caminos para llegar a un sonido, ¿no es cierto? Muchas de estas cosas que hablábamos recién, claro, uno ve, uno mueve cuatro botones, tres perillas, y de pronto hay una máquina que está generando un montón de música y sonido, claro. Y hay mucha gente que se puede decir, bueno, pero, ¿dónde está la persona ahí? ¿Qué sé yo? Están muchos lugares. Esa es una discusión así más larga. Pero hay algo muy bonito de esto último también, cuando tú usas esa expresión como de cazar. Y es parte de mi interés, ponte tú, en el mundo también granular y del trabajo con samplers. Que samplers yo no lo entiendo tanto como tomar un beat de una cosa y meterlo en mi canción. Sino es más bien con muestras de audio en las que voy a navegar y este audio, entonces, ahora convertido en una especie de plasticina que yo puedo recorrer temporalmente. Claro, y perderse en lo que pasa, ¿no? Espectralmente y todo eso. Y luego descubrir ahí un sonido. Ese concepto de cazar me gustó mucho. La gente de Make Noise, que son uno de los desarrolladores de uno de estos módulos, creo que. Hablan de eso como del encontrar los unfound sounds, así como los sonidos no encontrados. Esa idea como de explorar en algo que tú crees conocer. Claro. Empezar a recorrerlo con otras herramientas de otra forma y empezar a encontrar un montón de sonidos, en verdad, que estaban contenidos ahí adentro. Entonces, esta idea de que un sonido también contiene muchos sonidos adentro. Sí. Y cómo eso puede ser un camino también para ir personalizando un trabajo de diseño sonoro que contribuye, que aporta como un tipo de identidad autoral a lo que se está haciendo y todo. También es un camino que es muy bonito. Entonces, estos dispositivos, sea Ableton o sea un sistema modular o un sampler de X características, te permite, no sé, entrar al sonido de otra forma. Es como mirar, no sé, clásico, una capita de cebolla al microscopio o el ala de una monja al microscopio. De pronto es una obra de arte, así. Entonces, siempre estuvo ahí, ¿cachai? Entonces, eso también es bonito cuando se abre una ventana y te dice, oye, ojo, el sonido no se acaba en eso que estáis escuchando. Hay muchas escalas corporales, por ejemplo. Y claro, complementando eso, también es bueno ver cómo en el mercado de los bichos, de los cintes, incluso los de arquitectura fija, que son los más sencillos, se están incorporando herramientas aleatorias, se están incorporando herramientas especulativas en los cintes modulares, hace rato que tiran mucho para allá, para la cosa exploratoria y Live11 también, el último applet de Live. Gran parte de los cambios que hizo apuntan hacia allá, apuntan hacia los random, hacia los especulativos, hacia la capacidad de que pueda usarse en instalaciones. Entonces, hay todo un mundo por explorar. Ese concepto ya no puede estar más trastocado, pero ahora sí. Ahora sí que hay todo un mundo por explorar. En 2021, ya yendo hacia 2022, realmente muchas posibilidades bien democráticas, bien accesibles, de perderse en los sonidos y de dejarse sorprender. Bueno, se nos alargó la cosa, podríamos estar, podríamos haber estado toda la tarde, yo feliz, me entusiasmé mucho con tú mostrándome cosas y yo tratando de ver cómo se pueden replicar en el fondo, pero el sentido de, el sentido yo creo que de esta conversación, aparte de conocer tu trabajo y de saber un poco tu aproximación particular a los modulares, que ya sabemos que cada artista que trabaja con modulares tiene una aproximación distinta, también se emparenta con que Hablet Online, por ejemplo, como secuenciador y muchas otras herramientas, también tienen esa aproximación de que en el fondo no hay una sola forma de usarlo, cada usuario de Live lo usa de forma distinta y a medida que en el tiempo va adentrándose, más particular se vuelve su forma de trabajar. Y por último, que quería un poco como abrir la puerta y entusiasmarlo a que experimenten en el fondo, a que se deje sorprender por los sonidos, yo hace tiempo que abrazo los sonidos aleatorios porque encuentro que las ideas que surgen de ahí son mucho más potentes y me gustan mucho más que las ideas que yo trato de bajar de mi cabeza, que los sonidos que yo escucho en mi cabeza y trato de plasmar, generalmente lo que me devuelve la máquina cuando experimento son cosas mucho más sorprendentes, son mucho más frescas, más futuristas se podría decir, así es que nada, esa puerta está siempre abierta y bueno, quería agradecerte por tu tiempo, por tu expertise, por tu arte y por todo lo que nos has entregado ahora en la sesión. Nada, feliz, son temas apasionantes, de hecho yo pierdo toda noción ahí del tiempo cuando ya entramos en la conversación, no sé si llevamos 15 minutos o 2 horas, lo que no es muy bueno, pero feliz, son temas alucinantes y todo lo que ayude como a compartir ideas y que esto sea como algo abierto, maravilloso, así que mil mil gracias por la invitación. De nada pues, bueno, voy a dejar aquí los links relevantes a toda nuestra conversación, van a quedar aquí abajo, espero que abarquen todo lo que hemos hablado para que si quieren investigar todavía más, que obviamente hay mucho por investigar, puedan hacerlo aquí en los links. Acuérdense de suscribirse, el botoncito de suscribirse, hay muchas otras cosas pasando en este canal, así que nada, te agradezco mucho, o sea, y estaremos en contacto, nosotros dos vamos a empezar a hacer unos talleres juntos, así que espero también usar ahí el canal de Able con Instructores Certificados para pegar el grito y dar el aviso de estas cosas interesantes que vamos a estar haciendo entre los dos. Muchas gracias. Adiós. Au revoir.